Se hace bien, pues, aquí. ¿Y leña rama, nomás? Sí, leña rama, casi así de lado. ¿Con ese ya funciona? Sí. Tenemos... Está lindo. ¿Y este es medio nuevo también, no? No, es revocado, no. ¿Revocado nuevo? Sí, sí. Pero una buena técnica para tener un horno a leña en la casa. Sí, pues, sí. Dicen que los mejorcitos. Claro, sí. Y el asado también acá. Ah, y que te quiera. Ahí no, también. Y si no, la parrilla. ¿Y cómo hace don Atilio, por ejemplo, un secreto? A ver, cuéntame. Para saber que el horno está a punto. ¿Cómo hacen para medirle la temperatura? Porque en los hornos que vienen ahora, los modernos, uno ve el termómetro acá. Sí, 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 sí. No, ya está ahí. Le desparraman en fuego para que abraza, ¿no? Toda la vuelta. Y de allá viene. Una vez que se asiente eso, ya está. Ya está. Y ahí lo va controlando. Claro, si tiene esa leña, lo desparraman entero y quede los brazos. Sí, porque también si está muy caliente se puede quemar. No, sí, se quema. Se arrebata. Sí, se arrebata, sí. Parece sencillo, pero no es así normal. No es para cualquier horno de leña. No, pues. Y a usted leña acá no le va a faltar. No, pues no. Mucho. Así o no a ti. Así. Sí. Muy lindo acá. Muy lindo acá. Sí. Esto es impagable tener el horno. Sí. No sé, esta tranquilidad acá. Claro. En el medio del monte. En el medio del monte. En el medio del monte. Su casa, su vida. Sí, sí, sí. Me imagino como usted se debe sentir de poder tener muchas comodidades acá en el lugar donde le puso toda la vida, el hombro, ¿no? Claro. Sí. Los años que yo tengo fui nacido aquí abajo. Sí. Estoy viviendo acá. Y vivir y estar acá y tener a su familia. Sí, sí. Después dice que va a festejar el cumpleaños de su nieta acá. Sí, sí. Imagino. Muy lindo. Muy lindo. Lindo. Tranquilo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! es cierto que tiene quienes hicieron el chorizo de la máquina va a picar carne cuéntame cómo es la receta y bueno que pita la carne y sopla la tripa como le mezcla por ejemplo carne de vaca chancho y chancho salva de un condimento y qué condimento le pone por ejemplo y le pone pimienta ajo vinagre y usted los guiaba un poco cuando hacían el chorizo o usted ya los deja solos nomás que hagan si no hay toda la máquina para hacer hay que la carne picada nomás ahí la vuelta y se va saliendo y van embutiendo y estos son para secar nomás o también los comen así y eso de la misma vaca de que carnearon todos juntos un poco de chorizo otro poco de asado otro poco de paiguito completo completo si, como le guste ahí está lindo no, carne para varios días si, vale aprovechado y los vecinos acá no le compran, no le vienen a... no, allá otro vecino, choriceta, choriceta, ochenta kilos de chorizo también a la vaca y un chancho, un verno así que hay chorizo seco por todos lados, es época no? ajá, claro aprovecha con su grifo claro y esto no se echa a perder un buen chorizo seco con una buena taza de café, un pedazo de pan y a dormir ajá, ajá, a dormir ajá, si, y ahí cuantos kilos de tenés colgado en un momento? no sé, como un poquito, veinte kilos verdad? veinte kilos? sí o no es tan poquito tampoco? hay que andar para comer 20 kilos eh? si, unos 40 macho ajá, ajá, o sea y la mitad como bajó? ajá, 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 o sea y la mitad como bajó? ¿Cómo hago tan rápido? Así que la mitad ya se fue. No, men. Así a Natil con la receta. El monte tiene sus ventajas. La tranquilidad, el aire puro. Los tiempos en que se desarrollan las actividades son distintos. Aquí, pareciera que la aguja del reloj no se mueve. Todo tiene otro sabor y se nota. Claro, para vivenciar esto, hay que estar aquí. Gracias. 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 Gracias.